¡Hola a todos! Este vídeo está dedicado a dar un pequeño repaso a las categorías de protección de los polímetros. Muchas veces, a la hora de comprar un polímetro, la categoría de protección no la tenemos en cuenta. La categoría es la protección interna que tiene el polímetro contra un voltaje transitorio, contra un voltaje excesivo, contra si nos equivocamos de escala y aplicamos voltaje en una escala equivocada para evitar que el mismo no se explote y se pueda dañar. Lo dicho, las categorías es una cosa que no tenemos en cuenta. Podemos muchas veces encontrarnos polímetros súper completos con un rango de medida enorme en un montón de escalas y los mismos pueden no tener categoría de funcionamiento, como sería este caso. Es un polímetro que sí, tiene un fusible interno que lo protege, bueno, lo protege en teoría, solo en parte, pero, ya digo, es un polímetro que no está indicada la categoría de trabajo a la que está protegido para poder funcionar. Vamos a ver qué es esto. Las categorías de trabajo, he sacado por aquí una pequeña hoja impresa de Fluke donde lo explican bastante bien, está bastante interesante. Abajo os pondré el link para que la podáis descargar y podáis leerla. Las categorías de trabajo nos indicarían en los márgenes donde puede funcionar el polímetro. La categoría 1 está protegido para usos en electrónica. La categoría 2 para cargas monofásicas de recepción conectadas, o sea, para medir, por ejemplo, voltaje de corriente alterna en instalaciones en motores. Categoría 3 ya sería para medidas trifásicas, por ejemplo, para maquinarias industriales. Y la categoría 4 ya sería para conexión trifásica en la parte de alta tensión. Aquí hay un pequeño dibujo explicativo que lo indica bastante bien. Para uso doméstico de oficinas, para uso más o menos industrial, para maquinaria industrial ya trifásica, y para la parte de alta tensión. Pues nada, vamos a ver, por ejemplo, polímetros que podemos encontrar y que no se adecúan a las características. Por ejemplo, un polímetro de los de bajo coste, este polímetro no indica categoría de funcionamiento, tanto en la parte frontal como en la parte posterior. No vemos que indique ninguna CAT 1 o 2, la 3 no la vamos a indicar, claro está, pero la 1 o la 2 no vemos que la esté indicando. Y aparte de eso, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, las puntas de prueba del polímetro van los cables sueltos, no llevan un aislamiento completo en la parte posterior. Este polímetro sería adecuado para poder trabajar en temas de electrónica, en usos domiciliarios, en voltajes hasta 220 voltios. Incluso para voltaje de 220 voltios realmente no sería recomendable, pero bueno, se podría utilizar. Pero lo dicho, es más un polímetro enfocado a temas de electrónica. Con este polímetro, si realizamos medidas de voltaje medio, a partir de 220 voltios, por ejemplo, y tenemos un transitorio, el polímetro nos puede reventar en las manos. Es el problema que pueden tener. La corriente alterna, ya que he hablado del tema del transitorio, tenemos corriente alterna, tal como sabemos que va de onda positiva a onda negativa. En este caso puede ser, por ejemplo, de 220 voltios. Pues un transitorio, lo que sería es que dentro de esa onda alterna se produce un pico de interferencia que ese pico puede llegar a alcanzar valores de alto voltaje. Pongamos que estemos midiendo 220 voltios, podemos tener un transitorio, un pico de interferencia que puede llegarnos a valores de 700 hasta 1000 voltios. En caso de que en ese instante estemos midiendo con un polímetro que no tenga protección, que no sea de categoría 2, el mismo nos puede reventar en las manos. ¿Qué nos puede producir esto? Pues, por ejemplo, un condensador, un motor arrancando, hay diferentes aparatos que pueden dar interferencias eléctricas, los variadores de frecuencia que se utilizan en los motores, por ejemplo, y pueden generar esto. Ya que hemos visto este primer polímetro, vamos a ver otro, que ya digo, es mucho más completo que el anterior, pero lo mismo. Si vemos en su frontal, no vemos que tenga categoría indicada. Tiene un fusible de protección, que ya es algo, hay otros que ni siquiera llevan fusible, pero no está indicando ningún tipo de categoría en concreto. Por lo tanto, este polímetro es de bajo coste, es muy completo, para uso en electrónica es ideal, es muy bueno, pero para usos en voltaje alterna, en medida de instalaciones, no podríamos utilizarlo. Para uso profesional, para uso de electricista, no sería un voltímetro adecuado, porque no tendría la categoría 2 adecuada para poder funcionar correctamente. Más que para poder funcionar, para poder protegernos en caso de un arco eléctrico, o en caso de un transitorio que nos puede entrar por la red eléctrica. Lo mismo que el polímetro de antes, en este, las puntas de prueba no están aisladas adecuadamente, por lo tanto, no es adecuado para poder utilizarse en alto voltaje, o mejor dicho, en voltajes a partir de 250 voltios. Es un polímetro adecuado para usos en electrónica, para uso domiciliario. Dentro ya de los polímetros de categorías, por ejemplo, vamos a ver este, en este caso, el polímetro sí que nos viene indicado que es para categoría 2. Lo siguiente que vamos a fijarnos es el tipo de puntas que lleva, si las mismas están aisladas. Inicialmente, las puntas vienen selladas, vienen aisladas, por lo que en ese aspecto ya podríamos fijarnos un poquito más. De todas maneras, son polímetros muy pequeños. Tenéis que tener en cuenta que la protección que puede tener un polímetro fino, un polímetro pequeño, siempre puede ser peor que no la de un polímetro de mayor tamaño. Por lo tanto, nos indica categoría 2, uso hasta 600 voltios máximos, tanto en corriente continua como en corriente alterna, pero ojo, por el tamaño de las puntas de prueba y demás, al loro, cuidado con conectarlo a voltajes superiores a 220 voltios, claro que los puede medir, puede medir hasta 600, pero podemos tener una descarga si tuviéramos una interferencia en la red eléctrica. Lo mismo que sucede con este otro polímetro, este en este caso ya está bastante más protegido, también es de categoría 2, hasta 600 voltios, tiene un fusible interno de protección que nos protegería en caso de tener un transitorio que nos pudiera generar un cortocircuito interno y pudiera quemarse el aparato y quemarnos las manos. Las puntas de prueba en este polímetro ya son de bastante mejor calidad, están algo más aisladas y las mismas, la puntera tocaría ser un poco más corta para poder trabajar con voltajes hasta 600 voltios y la parte posterior, ya digo, está, bueno, se podría sellar todavía un poco mejor, pero bueno, está mejor sellada que la de los primeros polímetros que hemos mirado. Si os fijáis, por ejemplo, en polímetros de categoría 2, los mismos en corriente alterna solamente llegan hasta 600 voltios aproximadamente, como sería este y como sería este otro. En cambio, los polímetros que hemos hablado antes, los de uso en electrónica, no tienen categoría y los mismos nos están indicando que llega, por ejemplo, este hasta 750 voltios y 1000 voltios en corriente continua y este otro lo mismo, llega hasta 750 voltios en corriente alterna y 1000 voltios en corriente continua. Cuando ya hemos hablado de que los mismos están peor protegidos que estos dos que hemos hablado ahora. Y ya por último, en esta primera parte del vídeo, ya que os mostraré en la segunda parte algún polímetro más, tenemos un polímetro indicado para categoría 2 en este caso y categoría 3 con 600 voltios como máximo y para categoría 2 nos está indicando que es hasta 1000 voltios. Este polímetro, debido a su protección interna, sí que lo podríamos ya utilizar para usos de tipo profesional, para medidas de motores, cuadros eléctricos y demás, porque nos estaría indicando que la protección interna que tiene el mismo en caso de una derivación a las puntas, un transitorio, un problema eléctrico que tengamos, el aparato no nos va a reventar en las manos, nos va a proteger, por lo tanto va a funcionar adecuadamente, sobre todo va a realizar la protección que toca, cosa que nos realizarían los polímetros que hemos hablado del principio. Y ya en esta segunda parte para no alargar excesivamente el vídeo vamos a ver dos ejemplos. Uno de un polímetro bastante peligroso, totalmente inadecuado para usos en electricidad a partir de 50 voltios, para medidas de 220, ya digo, se puede llegar a utilizar pero la verdad es que lo considero bastante peligroso y otro bastante adecuado. El que considero bastante peligroso es este, el fabricante indica que puede realizar medidas de o hasta 250 voltios y hasta 1000 voltios ni de coña os aconsejo que con este tipo de polímetros realicéis medidas por encima de 250 voltios, 220 voltios. Por ejemplo, la medida de un motor o una corriente trifásica de 380, de verdad, no lo probéis porque os estáis jugando que el polímetro os reviente en las manos y menos que menos medidas hasta el margen que está indicando el fabricante, 1000 voltios. 1000 voltios con un polímetro así, directamente te estás jugando un arco eléctrico que internamente se deriva el aparato y ya digo, reviente sencillamente y te acabas quemando. No solamente quemando sino que puedes tener un accidente mucho peor. El otro motivo de no recomendar el polímetro, aparte de, por el tema de el rango tan alto que está indicando el fabricante, el mismo no indica que tenga ningún tipo de categoría de protección eléctrica, ya digo, no aparece nada, las puntas son completamente inadecuadas para usos en altos voltajes, tendrían que estar muchísimo más protegidas y las puntas de prueba, lo mismo que pasaba en el ejemplo anterior, van sueltas, van al aire, podemos tener una derivación por esta parte y el tamaño de las mismas es prácticamente ridículo. Ya digo, es un polímetro que para uso con pequeños voltajes en casa todavía, pero, ni de coña, se os ocurra para usos profesionales utilizar un voltímetro de este tipo o aplicarlo a voltajes a partir de 220 voltios. Ya para 220 yo personalmente lo considero un tanto peligroso. Lo mismo tanto para corriente alterna como para corriente continua que también llega hasta la escala de 1000 voltios. No sé por qué el fabricante pone unas escalas tan elevadas para un voltímetro la verdad que tan peligroso. Puestos en el otro extremo vamos a ver el último modelo que en este el fabricante lo idea es un voltímetro pensado para usos en domicilio, por lo tanto está más adaptado a las escalas de voltaje que vamos a tener en domicilios, en casa. En este caso como máximo puede medir hasta 250 voltios en alterna lo mismo que en corriente continua. En corriente continua en uso en domicilios lo máximo que vamos a poder medir será 12-24 voltios raramente o en ninguna ocasión nos vamos a encontrar voltajes de corriente continua de 250 voltios. El fabricante indica que está protegido para la categoría 2 los voltajes máximos que podemos aplicar está protegido con fusible interno las dos escalas de amperios y miliamperios y las ondas de prueba el capuchón que iría incluido en el voltímetro tiene una protección muchísimo mejor más adecuada para el rango de frecuencia de voltaje que va a trabajar el aparato y para el nivel de protección que nos va a establecer. Ya digo este nivel de protección no solamente tiene que estar en la paramenta interior del aparato sino también en los cables de test deben estar protegidos adecuadamente las otras punteras la base de la puntera está sellada está bien protegida incluso para mejorar un poco la protección las puntas deberían ser algo más cortas y asomar un poco menos de lo que están asomando pero bueno es un polímetro que para uso en casa es muy adecuado tanto sea este como otros modelos buscad esto que las puntas estén protegidas que el rango de voltaje sea adecuado a lo que realmente vamos a medir no nos vale de nada un polímetro que mida hasta 1000 voltios pero la protección interna que tenga sea más deficiente el tema de la protección interna significa que en caso de equivocarnos en la escala por ejemplo lo ponemos a medir a 220 voltios y nos hemos equivocado y lo hemos puesto en el rango de medida de ohmios el aparato como sería este caso podría explotar en este caso muy probablemente la protección interna nos evitará que el aparato explote y que el aparato pueda averiarse un polímetro de la categoría adecuada en caso de equivocarnos de escala de meter una medida en una escala equivocada la impedancia interna que tiene es muy elevada y evita que el aparato pueda averiarse y podemos tener un accidente pues nada hasta aquí una pequeña visión del tema de los polímetros espero no haber liado mucho la historia que os pueda ser de utilidad y que a la hora de comprar un polímetro fijaros sobre todo en la protección de los cables fijaros que tenga categoría 1 o categoría 2 usos profesionales categoría 3 o categoría 4 categoría 4 sería lo más adecuado para medir voltajes altos pero bueno para temas profesionales supongo que este vídeo no os hace falta porque más de uno ya sabéis lo que tenéis que buscar y lo que tenéis que comprar pues nada un saludo y que sigáis visitando los vídeos reparo todo mismo vamos a ver un saludo